La historia comenzó en la escuela primaria, en la escuela número 5, Vicente López y Plane, donde estábamos en séptimo grado y nuestras docentes nos hacían escribir una carta que le iba a llegar a los soldados de Malvina que estaban en ese momento combatiendo. Mi reacción fue cuando me sorprendió la señora de Mariela Sánchez de la provincia de Salta, específicamente en la localidad de Rosario de la Frontera, que me envió a través del messenger esta carta que me puso. ¿Vos sos la chica que escribió esto? Bueno, realmente fue una emoción muy grande porque jamás pensé que la carta estaba en un otro lugar y que le había llegado el soldado, que justamente era un pariente de ella, que estaba en los recuerdos de su familia, de los abuelos de ella. Y bueno, ella buscó, me hizo el contacto con este soldado, Hugo se llama, dialogué con él a través de WhatsApp, también muy emocionado porque haberme encontrado, cómo fue la historia, que él dice que se sintió muy contento cuando le llegaban estos recuerdos de las cartas o de las notas, porque lo hacían sentir muy acompañado a través del pueblo de Argentina en realidad. Y nosotros éramos chicos y no tomábamos noción de la importancia que tiene un escrito, una carta para ellos en la situación que estaban pasando. La verdad que es realmente emocionante. ¿Qué había puesto en la carta? Le agradecí a ellos por la situación que estaban pasando y por ser nuestros héroes en realidad. Porque con las falencias que teníamos en ese momento, con los pocamarmentos, eran soldados muy jóvenes, sin experiencia, y haber ido a combatir sin titubear, diríamos, por la patria, es algo que te deja llena de orgullo, ¿no? Y apenas se comunicaron con vos, la reconociste enseguida a la carta, ¿recordaste todo ese momento? Recordé ese momento porque justamente cada vez que se conmemora un aniversario más, yo siempre recordaba que yo había escrito esa carta, pero jamás me imaginé que esa carta había llegado a destino, jamás, jamás, y que nuevamente después de 39 años la tenga en mis manos, diríamos. La verdad que es algo hermoso.